Tenemos, nosotros ocupamos aquí un dirigente nacional que busque precisamente que haya una unidad de los panistas en todo el país. Un dirigente nacional que tenga esa disponibilidad de poder trabajar juntos, de poder buscar los mejores acuerdos en cuestión interna y sobre todo en el ámbito nacional, hablando de gobierno federal, estados, etc. Y que pueda tener esa disponibilidad de ser receptivo de todas las inquietudes que los militantes tengamos en todo caso. Eso sería lo ideal para nosotros aquí en Mexicali, en Baja California, porque queremos seguir teniendo esa coordinación y esos buenos resultados que hemos llevado hasta ahora. Se han logrado gracias precisamente a esa coordinación, se han logrado precisamente a esa disciplina de la militancia y sobre todo a esa organización que hemos logrado, sobre todo aquí en Mexicali, construir en cuestión de estructura electoral, en cuestión de subcomités, en cuestión de distritos locales. Gracias. Gracias.